El incremento de los hidrocarburos preocupa cada día al sector taxi, así lo alegó Emilio Jarkin, directivo de la cooperativa Alejandro 2000. El pasado fin de semana el incremento de los combustibles fue desde un Córdoba a la gasolina super y 18 centavos el diésel. Bueno, nosotros estamos en desgracia y casualmente estamos más, vamos de desgracia a miseria, porque este incremento viene a golpear sumamente, tremendamente el bolsillo, porque el otro problema es que nosotros no tenemos una escasez de las personas que le damos el servicio, pues el servicio taxi, ¿quién aborda un vehículo? Pues ahora es muy difícil, incluso la gente solamente, a veces anda solo los 250 para abordar un bus, pues imagínate ahora, más cara la gasolina y sin pasajeros en las calles, para nosotros es bien lamentable la situación que estamos pasando como sector taxi, pues hablando en términos general, todo mundo se lamenta, todo mundo llega llorando, hay descontento en los hogares, porque si el hombre no lleva dinero al hogar, el hogar no está bien, pues porque hace falta comprar el arroz, los frijoles, lo más básico, incluso si hay familias enfermas, niños, una serie de cosas, es bastante preocupante nuestra situación económica en estos momentos. Por otro lado, Jarkin expresó que en la capital han aumentado los taxis piratas. Te comentaba que ya hay varios taxis que andan metidos de Ciudad Sandino aquí en el centro de la ciudad, y la cantidad de taxis piratas es una barbaridad, como se ve, te vas a la oriental, el inspector está ahí a la par, y el pirata está a un lado, pues, significa que ahí recibe su frequito el inspector, por permitir esa actitud de estar ahí laborando, pues sabemos que tiene necesidad, pero acordate que nosotros pagamos impuestos cada año, pagamos en cambio de permiso 500 corros, pagamos un sticker 125, pagamos 250 corros, una inspección mecánica, pagamos 250 corros por una emisión de gas, pagamos por 250 corros, si no le dimos vuelta a la tablita, después de dos minutos, dos, dos, los que hablan con 250, o sea, una serie de recargas económicas que tenemos, bastante horrible, y eso, imagínate a alguien que nos quite el bocadito, nosotros que andamos pagando por la vía leal, pero entendemos que hay un hambre arrecho en este país, que alguien tiene que sobrevivir. Noticias 12, Teresa Reyes.